La Estrategia de la Izquierda con Mancuso por Laureano Tirado para los Irreverentes La narrativa de la izquierda es hacerle creer a los colombianos que la versión de Mancuso ante la JEP es el comienzo de las revelaciones de todos los hechos atrases que cometieron los paramilitares en medio de la guerra que libraron contra la guerrilla. Vi intermitentemente la audiencia única de aporte a la verdad de Salvatore Mancuso Gómez ante la JEP. Esa audiencia es requisito procesal para que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evalúe si esos aportes se ajustan a los parámetros normativos que exigen que los aportes sean presentes, efectivos, suficientes y además novedosos, para posteriormente definir la solicitud de ingreso a la JEP elevada por Mancuso. ¿Por qué Mancuso quiere ingresar a la JEP? Mancuso se desmovilizó junto a 1.434 hombres el 10 de diciembre de 2004 en la finca Brisas de Sardinata Tibú, norte de Santander, ostentando la Jefatura del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, gracias a la Ley 975 de 2005 que permitió el proceso de paz y la reincorporación individual y colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley. Tras su sometimiento al proceso de justicia y paz y el cumplimiento de la decisión tomada por la Sala de Casación Penal, fue extraditado el 13 de mayo de 2008 hacia los Estados Unidos de Norteamérica por donitos de tráfico de narcóticos, previa medida de aseguramiento proferida con fines de extradición por la Fiscalía General de la Nación, mediante la resolución del 23 de septiembre de 2022. El 20 de noviembre de 2014, el Tribunal de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, profirió sentencia contra los postulados Salvatore Mancuso Gómez y otros integrantes de la AUC por los delitos contra el DI, DDH y el DIH y Conexos. Vale la pena precisar que esa sentencia de 2.261 páginas debería ser socializada, estudiada y leída por todos los sectores de la sociedad, especialmente por los medios de comunicación y la academia, para entender la eficacia de la verdadera justicia transicional que busca verdad, justicia, reparación y no repetición. Mancuso quiere regresar a su país, a su tierra, con los suyos, pero en libertad. La preocupación de Mancuso y su equipo de abogados es que al llegar al país quedaría a disposición de las autoridades, quienes deberán cotejar si tiene medidas de aseguramiento o requerimientos judiciales. En la actualidad, Mancuso tiene varios procesos abiertos en el Tribunal de Justicia y Paz de por lo menos 70.000 hechos criminales. También está cobijado de medidas de aseguramiento impuestas por el Tribunal Superior de Barranquilla, consistente en detención preventiva por no haber acreditado legalmente sus estudios educativos, mientras purgaba condena en los Estados Unidos. Pero la investigación más grave que pesa sobre Mancuso y que involucra a su esposa es la que adelanta la jurisdicción ordinaria por lavado de activos, abierta posterior a su desmovilización, lo que implicaría su exclusión de los beneficios que le otorga la Ley 975 del 2005. La versión de Mancuso ante la JET es un relato de todas las versiones libres y confesiones de los jefes e integrantes de los grupos paramilitares que se sometieron al proceso de paz y que fueron beneficiados con penas alternativas que no superaron los ocho años de privación de la libertad. Por ejemplo, la versión dantesca de que un sinnúmero de víctimas de los paramilitares en Norte de Santander fueron a parar a hordos crematorios, no es nueva. Esa confesión es de Jorge Iván La Verde, alias El Iguano, quien en cumplimiento de la Ley de Justicia y Paz y en evento público pidió perdón ante los familiares en el 2019. Desde antes y posterior a la desmovilización de los paramilitares, toda la izquierda, con posiciones dominantes al interior de la institucionalidad y el establecimiento colombiano, han relatado con mayor fuerza y difusión los horrores cometidos por los paramilitares en medio del conflicto y han romantizado con barniz la lucha social y política las atrocidades cometidas por la guerrilla. Toda esa narrativa preferencial se prueba en el informe final de la Comisión de la Verdad que presidió el sacerdote jesuita Francisco de Ruz. Informe sesgado, politizado, parcializado y dirigido a dejar el Estado y al paramilitarismo como victimarios de la sociedad y de la guerrilla. La estrategia de la izquierda con Mancuso es la apuesta final para subir a un jefe paramilitar a las tribunas desde donde se relata la narrativa que se escribió en La Habana y que busca aniquilar social, política y judicialmente a los actores políticos, gremiales, empresariales, cívicos que se opusieron o enfrentaron durante las últimas décadas la barbarie terrorista impuesta por las FARC y el ELN. Las constantes visitas de congresistas como Pia Córdoba y Bansepe a las cárceles de los Estados Unidos ofreciendo inmunidad judicial con el ropaje de visitas humanitarias a condenados como Mancuso es otra prueba del verdadero propósito de esta nueva obra de teatro mediático que le hace daño al propósito que todos deseamos como el de lograr la verdadera paz paz que tiene que estar enmarcada con la misma rigurosidad y beneficios para todos los actores que participaron en el conflicto armado. Atentos a la definición de la jefe.